¿Qué es la medicina integrativa? Desde la medicina más clásica, un nuevo paradigma, un nuevo modelo de trabajo para pacientes crónicos. Está desarrollándose enormemente en los Estados Unidos y en Centro Europa. Y hemos adjuntado una ficha para los que estáis interesados para ver las referencias en Internet. En Estados Unidos el consorcio de centros de medicina integrativa ya lo forman más de 50 universidades de los Estados Unidos donde desarrollan programas de formación médica en este modelo. Y ahí estamos hablando de la Clínica Mayo o de la Facultad de Medicina de Harvard, nada más y nada menos. Se puede ver en la referencia geográfica. En Europa quien domina es el consorcio europeo de medicina integrativa que ha hecho ya seis congresos europeos. Nosotros somos miembros fundadores de este grupo y participamos en esos congresos. Y dentro de nada crearemos en España la Sociedad Española de Medicina Integrativa. En esta clínica tenemos vocación para divulgar información. Lo hacemos constantemente a nuestros pacientes. Entonces dentro de esa línea de divulgación hemos desarrollado, vamos con este primer libro, una colección que se llama Soluciones desde la Medicina Integrativa. Y nuestra vocación va a ser que a lo largo del año vamos sacando distintos libros dirigidos al público, no son libros dirigidos a los médicos, sino dirigidos a las personas y a los interesados, para su conocimiento y su información. Y por lo tanto están adaptados a ellos. Como en la medicina integrativa la nutrición es esencial, ninguno de nuestros pacientes, independientemente de su patología, ninguno, me da igual que tenga Parkinson, que tenga colitis ulcerosa, que tenga Crohn o que tenga cáncer, ¿verdad? Todos nuestros pacientes se llevan un programa nutricional, que no estoy hablando de una dieta, un programa nutricional en donde se les enseña a comer adecuadamente para su enfermedad. Y eso supone, supone, creerme, un arma estratégica, terapéutica de primer orden, sin necesidad de medicamentos. Esto la medicina no lo entiende. No lo entiende. Yo siempre digo que cuando salí de la Facultad de Medicina, quien había leído el Vogue sabía de nutrición más que yo. Que nadie leí una revista donde hablan de nutrición sabe más que saben los médicos. Esto sigue existiendo hoy en día. Para nosotros esto es inmediato. ¿Por qué el libro? En primer lugar, el libro nos dimos cuenta que era muy necesario dar una información y divulgarlo. En segundo lugar, teníamos a la persona que era capaz para llevarlo a cabo, que es mi compañera, que a pesar de su juventud es una persona súper formada, que da ponencias en congresos internacionales, que es una persona enormemente estudiosa, y sobre la que todo el departamento de nutrición recae. Y además empezó a desarrollarlo en base a su experiencia clínica. Porque no es un libro teórico, es un libro que surge de la experiencia clínica, de las consultas que hacen los pacientes y de todo lo que se desarrolla. Por lo tanto, estoy encantado de que podáis estar aquí y de poder enseñarlo y de pedirle a Elisa que nos cuente un poco más sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir y gracias también por darme la oportunidad de presentaros mi libro. Antes de empezar a hablar del libro, yo había pensado ponernos un poco en contexto y hablar brevemente de la realidad actual que tenemos, que creo que es importante. Porque es la antesala de todas las enfermedades crónicas que tenemos hoy en día y de la gran prevalencia que hay. Supongo que ayer veríais o leeríais que salió una noticia de la SEDO, en la que habla de la obesidad que tenemos. Están diciendo que las estadísticas que se predecían para el 2030 de obesidad se van a cumplir en el 2015, es verdaderamente una epidemia. Entonces, bueno, estamos en un mundo que está sobrealimentado. Está claro que estamos con muchísima obesidad, pero también estamos malnutridos. Esto es una paradoja. Porque la alimentación, aparte de ser un, por supuesto, que nos está condicionando a que tengamos obesidad, aparte de una genética y una predisposición genética que podamos tener y problemas de salud, pero también es uno de los principales factores de riesgo en las enfermedades crónicas. Pues enfermedades como el cáncer, eso ya está muy estudiado. Uno de los principales factores de riesgo, el 40% se dice, pues es la alimentación. La alimentación es fundamental. Y enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades reumáticas y aquí estamos viendo que otro tipo de enfermedades que hasta ahora nos habían vinculado tanto con la alimentación como puede ser la psoriasis o como pueden ser trastornos tan tediosos como la candidiasis crónica, pues si realmente la persona cambia su alimentación y mejora su estilo de vida, pues también se corrigen o conseguimos mejorar muchísimo. Todos los pacientes mejoran su calidad de vida cambiando sus hábitos. La enfermedad va a depender de la nutrición y va a depender de muchas otras terapias que podamos utilizar, pero desde luego todos mejoran la calidad de vida. Entonces estamos en nuestra sociedad que tenemos todo tipo de alimentos, pues estamos también hablando de inseguridad alimentaria. Porque decimos, bueno, tenemos muchos alimentos, pero no sabemos lo que estamos comiendo. La inseguridad siempre se ha dicho que está en los países subdesarrollados donde no hay que comer y la gente se muere de hambre. Pero ahora aquí la inseguridad es más bien el que realmente lo que estamos comiendo no nos está ayudando a estar sanos y nos está enfermando. En el 2010 la Agencia Española de Seguridad Alimentaria publicó una encuesta muy curiosa en la que se preguntaba a la gente, a la sociedad, realmente qué percepción tenían de los riesgos en cuanto a su alimentación. Y hasta el 30% de las personas estaban muy preocupadas por el tema de los pesticidas en los alimentos, por los contaminantes, por la cantidad de mercurio que hay en el pescado. O sea, la gente realmente está preocupada. Lo que pasa es que, bueno, como se permite y lo tenemos en el supermercado y lo podemos comprar y pues pensamos que realmente no es tan malo y seguimos y no cambiamos nuestros hábitos. Entonces, bueno, hay mucha información también. Hoy en día salen muchísimas dietas milagrosas, prodigiosas, dietas de todo tipo que nos ofrecen soluciones rápidas y prácticas y sencillas para, por ejemplo, bajar de peso. Pero realmente no nos están reeducando a comer. Creo que ese es el problema. Nos ponemos a dieta, pero realmente no buscamos el cambiar nuestro estilo de vida de manera definitiva y aprender a comer. Y en este contexto, pues, nace este libro. Pues la idea de este libro es enseñar a comer a las personas. Enseñarles información o mostrarles información sencilla, concisa y práctica. Realmente que lo lean y tengan algo que aplicar en su vida y que sepan ir al supermercado y sepan qué alimentos elegir y el por qué elegirnos o no elegirlos. Y como bien ha dicho el doctor, pues surge desde la práctica clínica. Este tipo de patrón de alimentación es un patrón que yo ofrezco a todos mis pacientes. Hablo de este patrón como una alimentación que nos va a ayudar a prevenir enfermedades. Porque es así, si nosotros evitamos aquello que nos perjudica, si comemos de una manera más sana, pues vamos a prevenir todo tipo de enfermedades. Pero también se utiliza en el tratamiento de enfermedades crónicas. Y como decía, pues con resultados muy positivos. Bueno, al enfocar aquí los tratamientos de enfermedades, pues como ya hemos dicho, de enfermedades de todo tipo, como el cáncer o enfermedades cardiovasculares o cualquier fatiga crónica, pues nosotros lo que miramos no es la enfermedad en sí que tiene el paciente, sino que tratamos al paciente. O sea, para ver realmente por qué esa enfermedad ha aparecido, pues tenemos que ver cómo está su sistema inmunológico, cómo está su sistema gastrointestinal, cómo están emocionalmente. También tenemos que ver cómo es su entorno. O sea, tenemos que tratar al individuo de una manera global. Y esto también lo tengo en cuenta con la alimentación. Lo que va a ayudarnos un tipo de alimentación más nutritivo, antiinflamatorio, ahora hablaré de qué tipo de alimentación propongo, pues es a que nuestro cuerpo se regule. Y entonces, pues no tratamos eso, no tratamos una enfermedad. Cada enfermedad luego puede tener sus terapias que sean complementarias y que puedan ayudar a mejorar la enfermedad, pero la dieta lo que va es a regular el organismo. Bueno, va orientado a pacientes. Realmente he escrito este libro pensando en ellos, porque muchas veces también te solicitan una información práctica y sencilla, aparte de lo que aprenden todos los días en consulta, porque cambiar de estilo de vida no es fácil. Es un proceso largo y complicado, porque realmente tenemos que trabajar muchos aspectos. Pero cuanta más información tengamos, pues el cambio es más fácil, porque si estamos bien informados y sabemos realmente qué es lo que nos perjudica, pues es más fácil cambiarlo que si simplemente nos dicen el qué cambiar, pero no el cómo cambiarlo y el para qué cambiarlo. En consulta trabajo mucho con coaching, con técnicas de coaching y aquí también he utilizado esto para escribir el libro. Para dar un cambio necesitamos pasar por todo un proceso. Yo siempre digo que hay cuatro fases o cuatro partes que son importantes. Inicialmente, pues en el libro hablo de que tengamos claro cuáles son nuestros objetivos, el que buscamos con este tipo de alimentación. No simplemente quiero estar más sano o quiero perder peso, sino quiero que mi sistema gastrointestinal esté sano y qué significa eso. Quiero que mi alimentación me aporte a todos los nutrientes, estar bien nutrido y qué significa esto también. Que tengamos incluso motivaciones personales. Quiero tener mejor forma física, soy deportista y el objetivo es tener más masa muscular y estar mejor para ello. Realmente tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Y luego también es fundamental que nos pongamos en contexto. En un capítulo del libro hablo de la realidad que nos rodea. Algo importante, por ejemplo, es saber cómo nos están perjudicando los aditivos en los alimentos, el procesado de estos alimentos, los químicos que hay en ellos. Esto a veces no le damos importancia, siempre pensamos en las calorías que tenemos que comer, pero tenemos que pensar en la calidad de ese alimento, cómo es. Realmente, todos los, por ejemplo, hablo de la comida ecológica, porque nos vamos a asegurar que con una alimentación más ecológica, vamos a evitar que nuestro alimento tenga pesticidas, tenga contaminantes que nos pueden afectar negativamente a nuestra salud. Se está viendo que la carga química que tenemos nos afecta mucho también en las enfermedades crónicas. Y luego, cuando ya sé en qué contexto me muevo, también tener muy claro cómo me perjudica mi ritmo de vida. Hablo de la cronobiología, de cómo tenemos que adaptar nuestra alimentación a nuestros ritmos biológicos. ¿Por qué comer unos alimentos por la mañana o por qué comernos por la tarde? Pues esto también es importante. Sabemos que los hidratos de carbono son mejores por la mañana y no por la noche, pero tenemos que saber el por qué. Y cuando ya tenemos la realidad y el contexto en el que nos movemos, pues tenemos que tener claro cuáles son las alternativas. Si vamos a eliminar, por ejemplo, ciertos alimentos de nuestra alimentación o nuestra rutina diaria, nunca de manera definitiva, no pasa nada porque comamos de vez en cuando algo que nos gusta, aunque sepamos que no es tan sano, pero si queremos coger una buena rutina y vamos a quitar algunos alimentos que no nos vienen bien, pues tenemos que buscar nuevas alternativas. Aquí hablo de incluir alimentos nuevos. Ahora os voy a hacer un show cooking con algunos alimentos que a veces no conocemos, porque puede que no estén en nuestra cultura, pero son realmente nutritivos. Y creo que eso le dan el valor añadido a nuestra dieta, porque si solo quitamos alimentos pero no incorporamos nada nuevo, pues no nos estamos nutriendo tampoco adecuadamente. O sea, lo que nos alimenta es lo que estamos comiendo y no lo que dejamos de comer. Alimentos, por ejemplo, como las algas, de las que hoy haré uso, pues nos aportan muchísimo calcio. Las algas es un alimento que es típico de la cultura asiática. Sabemos que los japoneses comen muchas algas, para nosotros a veces es algo raro, pero bueno, ya hoy en día tenemos, por ejemplo, muchísimas empresas gallegas que producen algas, o sea, que es algo incluso autóctono. Lo podemos incorporar, lo tenemos a mano y realmente es un aporte de calcio importante. Hablo, por ejemplo, de alimentos como la leche, pues que hoy en día tiene muchísima controversia. Así que es verdad que la leche es un alimento difícil de digerir. Muchas personas se retiran los lácteos y mejoran mucho, mejoran sobre todo su sintomatología gastrointestinal. Cada día hay más intolerantes, por eso están saliendo muchísimos ahora alimentos, muchas alternativas nuevas, que si leche de soja, que si bebida de avena, que si bebida de arroz, de todo tipo de bebidas, porque bueno, estamos dando cuenta de que es un alimento que no nos sienta tan bien. Además, también el calcio que tiene la leche no se calcifica también, no se quedan nuestros huesos como creemos que se quedan. No solo es lo que comemos, sino lo que nuestro cuerpo es capaz de digerir y absorber. Entonces, por mucho lácteo que tomamos, pues estamos viendo que las estadísticas de osteoporosis siguen subiendo, cada día hay más osteoporosis. Hay estudios ya en los que se ve que en países donde los lácteos no se toman tanto, como puede ser en Asia, pues no hay tanta osteoporosis. Tenemos que aprender de ellos, ya que estamos en un mundo globalizado y tenemos tantos alimentos a nuestra disposición de todas partes del mundo, pues por qué no integrar alimentos que ellos toman, como puede ser las algas o como puede ser el sésamo, que nos van a ayudar a tener unos huesos más fuertes. Bueno, pues esto es lo que intento transmitir en el libro también. Y luego que tengamos, la cuarta parte fundamental es tener un compromiso con nuestra manera de vida y con nuestro cambio. Hablo de que esto es una filosofía de vida, no simplemente es una dieta, sino es algo que lo tenemos que entender como una filosofía y como una manera de vivir que nos gusta, que nos hace sentir bien, que nos hace más felices. Creo que esto es fundamental. Siempre tratarlo de una manera positiva. Cambiar de hábitos es algo buenísimo y muy positivo. Y ponerse a dieta a veces es algo horrible y muy tedioso y que nos genera mucha ansiedad. Entonces, este cambio hay que darlo siempre desde una mentalidad muy positiva. Y el tipo de dieta que propongo es una dieta antiinflamatoria. Antiinflamatoria, bueno, pues por varias cosas, pero sobre todo porque la inflamación crónica es una de las... Bueno, de los... La gran mayoría de nuestras enfermedades crónicas tienen una base inflamatoria. Entonces, estamos viendo que nuestra dieta es uno de los factores que también nos inflaman mucho. ¿Por qué es antiinflamatoria? Pues, por ejemplo, porque hablo de regular la glucemia, de que no... De controlar el consumo de harinas refinadas, de azúcares rápidos, todos los picos de glucemia, cuando tenemos subidas y bajadas, porque estamos tomando todos estos alimentos constantemente, además están en la base de nuestra alimentación, pues también favorecen la inflamación. Los picos de insulina hacen que se estimule en la producción de ciertas citoquinas proinflamatorias y esto, pues está estimulando estos procesos, ¿no? Entonces, es importante controlar la glucemia. Además, nos ayuda a controlar el apetito. También vamos a bajar peso con este tipo de dieta, porque aunque no sea ese el único objetivo, el objetivo principal sea ganar salud. Realmente, si comemos calidad, si mantenemos la glucosa estable, si hacemos una dieta antiinflamatoria, al final se pierde peso y además se come mucho menos, ¿no? Cuando comes calidad, sino cantidad, comes mucho menos, te sacias mucho antes. También los químicos de los alimentos, como ya hablaba, pues evitarlos también nos va a ayudar a controlar la inflamación, porque son sustancias que llegan a nuestro cuerpo, que son extrañas y que el cuerpo pues la rechaza y todo esto genera también más inflamación. Hablo de que sea una dieta rica en grasas antiinflamatorias, grasas poliinsaturadas. Las grasas antiguamente tenían muy mala fama, siempre se decía, bueno, que había que quitar las grasas en general, porque engordaban. Es verdad que son calóricas, pero hoy sabemos que hay ciertas grasas que incluso nos ayudan a adelgazar, como son los omega-3, como son, por ejemplo, las grasas que hay en los vegetales, los frutos secos. Para mí es un temtempie buenísimo para tomar entre horas, aunque estemos perdiendo peso. Si los tomamos moderadamente, nos aportan calcio, nos aportan magnesio, nos aportan muchos nutrientes y nos sacian mucho. Entonces, evitar las grasas animales. Y si tomamos grasas animales, tomarlas de buena calidad. Cuando tomamos carne, cuando tomamos pescado, hay que intentar siempre buscar la calidad. Los pescados también son alimentos que sabemos hoy en día que están muy contaminados. Ya la gente también, ya Sanidad ha publicado que hay pescados como el emperador que se están intentando evitar en los colegios porque tienen mucho mercurio. Todo eso tenemos que conocerlo y saber elegir cuando vamos a hacer la compra. A veces se dice que este tipo de alimentación es más cara, porque sí que decimos que hay que comer más ecológico, más natural, alimentos que vienen a lo mejor de fuera, que no conocemos. Pero yo hablo aquí de hacer una dieta más vegetal, más rica en proteínas vegetales. Hablo de que un 70% de la alimentación sea vegetal. No hablo de una dieta vegetariana, pero sí tomar más proteínas vegetales. Entonces, al final, el tomar menos carne, menos pescado, aunque por supuesto lo comemos, abarata mucho la dieta. La dieta rica en legumbres y en cereales es mucho más barata que rica en carne y en pescado. Aunque tomemos luego algas, aunque tomemos quinoa, aunque tomemos alimentos que sean ecológicos, realmente de verdad se compensa y no es mucho más cara. Por lo tanto, para resumir un poco, es una dieta que se utiliza en la prevención y en el tratamiento de enfermedades y que lo que se pretende es que sea muy nutritiva, muy natural y muy reguladora, con la que no tengamos ningún tipo de carencia nutricional y no tomamos ningún tipo de caloría vacía, que las calorías vacías son las que también nos están ayudando, aparte del sedentarismo, a que haya tanta obesidad. El azúcar, por ejemplo, es un producto químico desde el momento en el que se ha extraído del alimento, es un producto químico y realmente no nos aporta más nutrientes que azúcar, pues son cosas que si las evitamos en nuestro día a día, siempre digo en el día a día, porque no pasa nada, porque de vez en cuando tomemos otro tipo de alimentos, pues nos van a ayudar mucho a prevenir enfermedades. Y bueno, os voy a hacer un show cooking porque quería que probarais algunos de los alimentos que propongo en el libro, porque, bueno, no sé si los conoceréis, como puede ser la quinoa, como puede ser un humus de lentejas, que es un tente en pie sano para tomar entre horas, os explicaré ahora qué propiedades tienen y por qué los propongo y bueno, para que veáis que están ricos y que encima son cosas muy fáciles de cocinar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!